Pero la jornada continúa desde otros rincones de nuestra Venezuela. Bueno, Pedro Amar, que también nos comentaba hace pocos instantes, hablábamos aquí también de lo que tiene que ver con ese traslado de otros funcionarios a otras entidades. En el estado de Mérida, allí también el gobierno nacional ha dado a conocer diversas actividades. Allí nuestro corresponsal nos va a hablar en detalle de qué se trata este cronograma. Adelante, buenas tardes, te escuchamos. Así es, muchísimas gracias por el pase. En este momento nos encontramos en la estación Barinitas del Teleférico Mucumbarí del estado bolivariano de Mérida en compañía del ministro del Poder Popular para la Cultura, además del presidente de Eventel, el general José Gregorio Rojas y el gobernador Alexis Ramírez, quienes proceden a realizar el lanzamiento del Festival de Actividades Deportivas, Recreativas y Culturales para Vivir Bien, Semana Santa Segura 2016, pero dejemos que sea el ministro del Poder Popular para la Cultura quien nos brinde mayores detalles. Bueno, un saludo de altura para toda Venezuela, porque estamos a 1.560 metros sobre el nivel del mar recorriendo el país para llevarles las noticias importantes que viviremos en esta Semana Mayor. Tenemos seguridad, tenemos recreación y también tenemos cultura. 750 actividades serán desplegadas por todos los estados del país y la capital para sumar puntos de recreación espiritual en lo religioso, pero también en lo creativo y en lo imaginativo. Hablamos de más de 8.000 artistas y cultores que se suman a estas actividades. Tendremos música, música sacra, un festival que estará en las principales ciudades de los estados Anzuategui, Yaracuy, Caracas, Vargas. Tendremos también música popular en todas las plazas Bolívar. Tenemos salas de cine y cines en espacios públicos, una feria de artesanía que comienza mañana, títeres, teatro, circo para los niños. Son alrededor de 750 actividades que estarán desplegadas precisamente para recibir a quienes visitan en las ciudades más turísticas de nuestro país o quienes se quedan en sus comunidades porque estaremos también en las bases de misiones. De esta manera, el gobierno bolivariano, además de ofrecer hermosos paisajes asegurados para nuestro pueblo, ofrece puntos de recreación y puntos de desarrollo cultural para nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Así que el gobernador Alexis Ramírez, que nos está apoyando desde acá en este hermoso teleférico que está dándonos abrigo en este día nublado, nos va a dar más detalles de lo que se desarrolla hoy en la ciudad de Mérida y también en el país que tiene que ver con el Congreso de la Patria, capítulo cultural. Gobernador. Bueno, gracias. Saludamos al ministro y también al presidente Bantel, el general Rojas. Nosotros desde aquí de la estación Barinita, obra de la revolución, extraordinaria obra. Saludamos también allá al vicepresidente Aristóbulo Isturi, al presidente Nicolás Maduro. Un aplauso desde acá y todo nuestro reconocimiento desde Mérida. Y bueno, a la ministra Marleni, que está allá también trabajando. Y desde aquí, como usted lo decía, ministro, vamos... Tenemos muchas actividades en todo el estado de Mérida. Estamos arrancando acá también con el Congreso de la Patria en el área de la cultura, donde están ahorita en mesa de trabajo, debatiendo. Y bueno, como usted lo señalaba, en los 23 municipios, en los 86 parroquias, las actividades de Semana Santa. Semana Santa, aspiramos, pues, de que son alrededor de 180 mil visitantes para Mérida. Vamos a tener un despliegue de más de 3 mil funcionarios en todo el estado. Y desde aquí, bueno, todas las actividades religiosas, culturales, las actividades deportivas, recreacionales. Desde aquí, desde Mérida, les recibimos con los brazos abiertos. Así que están todos bienvenidos a este estado. Desde aquí, desde Mérida, nosotros les decimos a todo el pueblo de Venezuela y más allá de esa frontera que, bueno, tenemos grandes infraestructuras que ha hecho la revolución, como es este teleférico. Tenemos, bueno, la gastronomía, el tema cultural que está muy activo. Estamos escuchando ahí a Caña y Miel, que es de aquí de Mérida. Más de, bueno, cualquier cantidad de cultores que nos espera en este Congreso. Es decir, actividades por todos lados. Así que la revolución es alegría, es felicidad, es recreación, es vida, es amor, es cariño, es pasión. Así es la revolución. Así que desde aquí, todo nuestro reconocimiento, usted, ministro, Freddy Ñañez, por el trabajo extraordinario que ustedes tienen. Y bueno, vamos a seguir avanzando en la cultura y en el desarrollo de este país. Vamos a tener, para dar algunos detalles de nuestra programación, un despliegue de salas de cine al aire libre. En nuestras plazas públicas tendremos la proyección de festivales de francofonía, festivales de cine del Caribe, por supuesto el cine venezolano. Y estaremos esta noche viendo, junto con el gobernador, en las salas también privadas, el documental La Juntera. Un documental hermoso que muestra lo que somos capaces de hacer juntos en comunidad. Un elogio a la comunidad y al desarrollo del trabajo cooperativo. Así que los invitamos a que vean esta obra importantísima que de alguna manera nos muestra otro tipo de cine. Pero la programación musical me parece también destacable. Un ciclo de música sacra. Acá en Semana Santa podemos disfrutar la espiritualidad de las distintas manifestaciones religiosas, pero también la música que de alguna manera ha acompañado a las celebraciones y a la liturgia que rige, digamos, la cultura venezolana. Así que en Nueva Esparta, en Vargas, en Mérida, en Anzuategui y en Apure tendremos los principales conciertos. Más de 14 conciertos que se estarán desplegando. En artesanía, porque estamos en la onda de la economía cultural, tendremos a partir de mañana en la Plaza de los Museos, allá en Caracas, el desarrollo del día o la Semana Internacional del Artesano y la Artesana, que estarán empezando en Caracas y se despliegan hacia todo el país. Las actividades que tienen que ver con los niños, niñas y adolescentes en las principales plazas Bolívar y parques de nuestras ciudades. Son 240 actividades lúdicas. Vamos a tener olimpiadas de trompo, de gurrufío. Vamos a tener la zaranda. Vamos a tener también talleres de cuatro al aire libre. Y vamos a tener también construcción de poesía. Porque quizá la ternura y quizá la creación son uno de los elementos a desarrollar en nuestra juventud y en nuestra infancia, también en este tiempo de recreación, en este tiempo libre. El teatro, también el teatro. Las salas estarán abiertas en Caracas, en Barinas, en Portuguesa, en Cogedes. Y tendremos teatro en la calle, porque los titiriteros y titiriteras de nuestro país, que estarán reunidos también en Caracas este fin de semana. Se despliegan durante la Semana Santa para llegar a las bases de misiones, para llegar a nuestras plazas públicas. Acá se privilegia el espacio público, se privilegia la recreación y se privilegia principalmente la posibilidad de estar en contacto con el arte, que yo creo que es uno de los elementos que puede construir una mejor sociedad y un mejor ser humano. Así que, un despliegue, como puede ver el país, que aborda todos los ámbitos, el deporte, la recreación, la seguridad, el desplazamiento, el disfrute de nuestros paisajes. Ahorita estamos, bueno, frente a esta hermosa montaña de Mérida, nublada, como se nos acostumbra en los cuentos, como nos acostumbró a verla y a entenderla Tulio Febres Cordero. Estamos en un ambiente cultural muy hermoso y tenía que empezar en esta ciudad este anuncio del programa cultural. Vamos a hablar un poco con los compañeros también del Ministerio del Turismo, que son una fuerza productiva y una fuerza cultural acá en Mérida. Muy buenas tardes al pueblo de Venezuela. Nos encontramos específicamente en la Estación Marinita como ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo. Siguiendo los lineamientos de nuestra Ministra, Marlene Contreras, y en mi carácter de Presidente Nacional de Teleférico, estamos hoy frente a una obra de una magnitud inmensa para todos los merideños y el pueblo venezolano. De verdad que nos sentimos orgullosos de contar con una obra de tan magnitud del primer mundo, una obra que nos posiciona como un ente en el turismo nacional e internacional. Mérida se debe sentir orgullosa de esta obra que fue hecha con el amor, con el cariño y con todo el apoyo de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. El día de hoy damos inicio a este despliegue Vacaciones Seguras Semana Santa 2016, con el compromiso de darle al pueblo venezolano espacios para el disfrute, espacios para su entera satisfacción, espacios que den la cabida a todo el pueblo, espacios donde tenemos cabida todos y cada uno de los venezolanos. Que el pueblo se sienta comprometido con este gobierno revolucionario, que le ha dado el todo por el todo para que el venezolano sienta, disfrute cada día estos espacios que hoy son de cada uno de todos nosotros. Con estas palabras le doy el paso a nuestro querido ministro del Poder Popular para la Cultura. Bueno, muchísimas gracias. La oferta, la mesa está servida, como se dice en el argot, y solo esperamos que nos despleguemos toda la familia venezolana con muchísima mesura, con muchísima responsabilidad y con amor por lo nuestro, con amor a nuestros paisajes, a nuestros lugares, a nuestra cultura y con la certeza de que van a encontrar a un gobierno desplegado para garantizar que estas vacaciones sean las mejores vacaciones que haya vivido nuestro país. También los invitamos a que se acerquen a las ferias que tenemos de expoventas de libros y de recitales en los espacios públicos y que sobre todo, sobre todo, puedan ustedes disfrutar también de la gastronomía que ofrece nuestro país, que hace parte de nuestra cultura. Creo que estamos en un momento muy importante para nosotros. ...en las distintas plazas y espacios de la entidad merideña, permitiendo que este festival sirva para la bienvenida de propios y de visitantes y, por supuesto, el disfrute en familia. Con esta información desde el Estado de Mérida, nosotros devolvemos el pase a los estudios. Bueno, agradecemos a Daniel Molina en vivo desde el Estado de Mérida y dándole cobertura a las actividades que se despliegan a partir de hoy a propósito del Operativo Semana Santa 2016. Más de 168 mil funcionarios estarán desplegados en todo el territorio nacional. Más de 100 espacios naturales también servirán para la recreación de todas y todos.